Se llama la pena maldita muchachos, ya no tengo ni traigo dinero, dice Ya no tengo ni traigo dinero, pase el comando Esta herida que traigo en el alma, me sigue sangrando Los amigos que andaban conmigo, ya todos se fueron Solamente me acompaña uno, y es el cantinero Cantinero, sirva más de todo, mañana le pago Esta noche, le juro que algo, me pongo bien creado El borracho me dice nadie adiós, y a mí me critican Y es que ellos no saben que traigo una pena maldita Cantinero, sirva más de todo, mañana le pago Cantinero, sirva más de todo, mañana le pongo bien creado Esta noche, le juro que algo, me pongo bien creado El borracho me dice nadie adiós, y a mí me critican Y es que ellos no saben que traigo una pena maldita Y es que ellos no saben que traigo una pena maldita Yo nací soñador y sencillo, con la luna y el canto del brillo Una noche clara en el corazón, de un pueblito escondido en mi patria Que olvidaron poner en el mapa, en una casita hecha de ilusión Y crecí junto a la serranía, a un censón le robé su alegría Y su melodía la volví canción De mi patria heredé la grandeza, de mi madre su amor y nobleza Bendita riqueza de mi corazón Y dedico mi canto ranchero, al pueblo que quiero y que acuno mi voz A la gente que cuida su suelo, bendiciendo al cielo y alabando a Dios Que bonita mi tierra mexicana, que bonita mi tierra potosina Y mi ranchito que no olvido Y así soy, en mi andar vagabundo Me la paso recorriendo el mundo, con el alma abierta, canto a la humildad Siempre franco, con el buen mexicano, a un amigo le tiendo la mano Y es mi gran tesoro, la felicidad Soy soñador y con el alma bohemia Soy feliz donde el viento me lleva Pienso andar sin rumbo, se va mi canción De mi abuelo heredé la cordura De mi padre su orgullo y bravura Herencia tan pura, herencia tan pura De mi corazón Y dedico mi canto ranchero, al pueblo que quiero y que acuno mi voz A la gente que cuida su suelo, bendiciendo al cielo y alabando a Dios Ahí está para ustedes Bueno, para ustedes se lo cantamos ¿Quiénes los chambelanes? ¿Bailarse el redoblado? Echazos los rulitos aquí para los muchachones Tribaleros Projecumbia Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video